antojables aquí está yo sé que los del DF me van a me van a criticar pero es que ustedes los hacen diferentes que yo yo los hago con frijoles peruanos ustedes lo hacen con frijoles negros ustedes se los ponen adentro yo se los pongo afuera pero en gustos se rompen géneros y tan sabrosos están los suyos como están los míos yo pienso un día voy a al DF si Dios me permite y me voy a comer unos allá hola cómo están aquí de nuevo en la cocina de doña rosa ribera hoy voy a preparar una carnita molida la voy a preparar para hacer los huaraches estos huaraches ya los hizo mi hermana porque yo no podía meterme mucho la lumbre porque debido a la vista que me hicieron un examen y ella los cocinó pues entonces lleva carne molida lleva esto los frijoles lleva frijoles lleva tomate son como dos tomates tres ajos un chile verde campana cebolla como una media cebolla lleva lechuga sal y lleva si le quieres poner queso de ese queso cotija en este queso en esta salsa y esto tiene ajo y esta salsita la hice con unos chiles verdes y chiles serranos y dos tomates le puse como tres chiles verdes porque no les gusta mucho muy bravo voy a poner a hacer la carne ¿Verdad? Mira, mira pues En vez de prender una Tengo prendida otra Bueno A mejor cazador se les va la liebre Dicen, ¿verdad? Pues aquí voy a poner a hacer Esta carne molida Los frijoles ya están fritos Ya los freí Miren, ya están Para embarrárselos Y ojalá que queden buenos En el DF Los hacen diferentes Les ponen como A la masa El frijol adentro y luego los vuelan Y los hacen así larguitos Pero yo no Yo les voy a echar el frijol arriba Y no es frijol negro, es frijol peruano Para que vean que todos Hacemos las cosas diferentes Nadie las hace igual Ni nadie tiene El sazón que tiene esta señora Entonces, pues ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a Voy a poner a cocinar esta carne Le voy a poner Este Es un sazonador Que es para taco Vamos a ver A ver A qué saben Sabe muy rico No sé si en México lo vendan Pero aquí sí lo venden Y entonces podemos Cocinarlo Podemos hacerlo así Y le podemos poner La sal Pero vamos a ver Cómo está este de sal No sé Qué tanta sal lleve Entonces Voy a ponerle otro poquito Es como Un poquito más de medio kilo De carne No La que lleva La que tengo pues Cocinando Pero ustedes pueden cocinar La que quieran Y Y a Y miren Que huele bien rico Este sazonador Con este Voy a desbaratar la carne Este es un Un machacador Que me dio Mi amiga A Verónica Cervantes Gardea Del Paso Texas Me lo mandó Y fíjate amiga Que me mandaste También las tijeras Y ya se me desaparecieron Alguien me las robó Alguien me las robó De aquí Alguien se las llevó Y son de Princess House Creo Y sí Son muy prácticos Está muy práctico Para Para desbaratar la carne El chorizo La carne molida Y el chorizo Ya ve que hay veces Se hacen bolas Le voy a poner El ajo Para que agarre El sabor La carne A ajo Aparte Después Del polvito Del sazonador Que le puse Huele bien sabroso Con ese sazonador El ajo Y la pimienta Vamos a esperar A que se Dore un poquito Según Es carne molida Que no tiene Mucha grasa Y siempre Está soltando El aceite Está soltando Aceitito Yami, yami, yami Huele rico Le puse la cebolla Carne molida Para los guaraches Vamos a ponerle Los dos tomates Ya le puse El chile Campana Los dos tomates Y Ahorita va a quedar Ahorita va a quedar Bien Lleva tantita Salsa de tomate Se me olvidó Decirles Para que Quede más jugosito Más rojito Miren Como dos cucharitas De puré De puré De tomate Lo vamos a Poner allí Vamos a ponerle aceite Para que Se frían Tantito Que se calienten Los Los guaraches Quedaron Quedaron Grosecitos Estos no son No son guaraches Pobres Los guaraches Los puedes hacer De puros frijoles Los puedes hacer De carne molida Los puedes hacer De pollo Los puedes hacer De carne asada De lo que gustes Le puedes poner Lo que te dé Tu gana Y este Y salen ricos Ok Salen sabrosos Acá vamos a calentar Ahorita Los frijoles Allí Trae un chile Atravesado Es que Seguizamos Los frijoles Primero Uno chiles Y cebolla Y Quedan bien Sabrosos Para Le ponemos Manteca Es más Manteca De 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 puerco Mira acá Tiene aguacate Sí Exacto Entonces Santo Dios Está botando esto No sé No sé cuál será El problema Dijo aquel El problema Vamos a Ahí tenemos A los Tenemos A los Guaraches Son hechos De masa No No este No son de De harina De maseca Ni nada Si no son hechos De masa Yo compré la masa Y como les digo Mi hermana Los hizo Porque Yo no podía Estar tanto tiempo Ahí en la estufa Acababa de llegar Y no pude Entonces Los íbamos a hacer Ahorita Pero pues No Se lleva Más tiempo Este es Frijol Frijol Peruano Ya Un día Voy a hacer De estos Un día Eso va a ser Frijoles Pintos Ya A ver Cómo quedan Tienen que estar Calientitos Para poder De que Se vea De que Estén ricos Ok Los vamos a escurrir Tantito Para que no tenga Tanto aceite Vamos a poner Le quitamos El aceite Para Bueno Depende si a ustedes Les gusta Con mucho aceite Pero No Así va Le vamos a A quitar El aceite Ok Y le voy a poner Los Frijoles Miren Llevan Depende De que tanta Cantidad Ustedes le quieran Poner Pues es allá Como dicen Los gringos Es Up to you Eso es Como a ustedes Les guste Con esos Frijolitos Vamos a limpiar Aquí el plato Y luego Vamos a ponerles Tantita Carnita Miren Ok Acá está Con lechuga Unos Rabanitos Ok Miren Y luego Se le pone Queso Queso A Bien Y una Salsita ¿Cómo la ven? Y Crepa Si Antojables Aquí está Yo sé Que los del DF Me van a Me van a Criticar Pero Es que Ustedes Los hacen Diferentes Que yo Yo los hago Con frijoles Peruanos Ustedes Lo hacen Con frijoles Negros Ustedes Se los ponen Adentro Yo se los Pongo Afuera Pero En gustos Se rompen Géneros Y tan sabrosos Están los suyos Como están Los míos Yo pienso Un día voy al DF Si Dios me permite Y me voy a comer Unos allá Gracias Aquí están Mis Guaraches Yo no sé Si serán Sonoreces O qué serán Pero Pues aquí están Están ricos Y las invito A que los hagan Vayan a mi canal Vayan a A mi página Y denme like Y pues Apóyenme Yo mientras Los bendigo Que Dios me los bendiga Grandemente Gracias por estar Conmigo Y este Hasta la próxima A ver Qué inventamos Y qué hacemos Gracias Adiós Gracias por ver el video Gracias.